El cinturón gigantesco de seguridad en torno a Brooklyn, han cerrado las escuelas y han pedido a la gente que está tanto en las escuelas secundarias como primarias que no salgan de los establecimientos. Se sabe que el hombre aparentemente tendría puesto un chaleco naranja de estos de seguridad, digamos que por eso mucha gente pensó que se trataba de un empleado del sistema de metro o de un empleado de la defensa civil y que en principio sería un hombre de color, un afroamericano de, según las descripciones, alrededor de entre un metro 67 y un metro 70, unos 70 kilos aproximadamente y que habría huido del lugar. Lo están buscando intensamente y lo que decíamos, no descartan que se trate de un atentado. No hay víctimas fatales, esto es la buena noticia dentro de esta lamentable noticia, que, bueno, ha dejado tres heridos, de los cuales por lo menos uno está sumamente grave, todos los heridos fueron trasladados a distintos hospitales de la zona de Brooklyn. O sea, tampoco se descarta que han sido con armas de fuego. Tampoco se descarta, porque lo primero que se supo, en realidad, la primera información fue tiroteo en el metro de Nueva York. Después se insistió con heridas de balas, con por lo menos cinco personas con heridas de balas. Pero cuando uno ve las imágenes, lo que uno nota es el dato este, de que se produjo humo dentro de un... Ahí lo estamos viendo perfectamente a la derecha de la pantalla, el primer video. Humo en uno de los vagones del metro. La gente que sale hasta incluso tosiendo del lugar. El hombre este supuestamente se escapa, tenía una máscara de gas, otro de los testimonios señalaba eso. Y ahí salen los heridos del propio vagón y empiezan a ser atendidos en el lugar. Es decir, todavía es muy confusa la información, pese a que han pasado unas horas ya, pero no se sabe si fueron disparos, si fue el efecto de una bomba. Y de hecho, un dato importante es que encontraron otros artefactos explosivos que dejó este individuo en el camino, que ya fueron neutralizados por parte de la policía de Nueva York. Estamos en vivo en Nueva York. Mauricio Zabalza. Mauricio, ¿cómo te va? Buenas tardes. Gachego, Gaby, buenos días. Sí, exactamente a la 37.4, a una cuadra de donde se produjo este incidente, que ahora está un poquito más claro. Por no empezar, fue dentro del subte. Fue dentro del subte, justamente cuando se abren las puertas, la gente sale en estampila. Hay ocho heridos de bala y siete heridos, obviamente, por la confusión y por el humo y choques y ese tipo de cosas que están acá a dos cuadras en el Lutera, en el Hospital Lutera. Por lo pronto, estamos esperando la información de la policía, como siempre, muy hermética y seguramente en un ratito más vamos a tener una conferencia de prensa. Mauricio, ¿pudo haber sido un artefacto explosivo con metralla en su interior o creen que es una persona que disparó? Mirá, lo que se sabe que disparó, que dejó otros artefactos que fueron desactivados, pero disparó. La cuestión es que a las ocho de la mañana, en la 36 en Brooklyn, te puedo asegurar, mucha gente, mucha gente, porque, y sobre todas las cosas, gente hispana, porque este es un barrio eminentemente hispano, y aparte gente que va a trabajar, no hay grandes objetivos en este lugar. Por eso, no sé si me adhiero tanto a la cuestión de que es un atentado terrorista, que podría hacerlo, pero me parece que tiene que ver con alguien más que trabajó por ahí en Soledad, ¿no? Porque si no hubiera pasado algo en Manhattan, me da la impresión. La gente, de hecho, yo mismo dejo el auto acá y me voy a Manhattan, en esta estación, lo hice en el día de ayer, es una estación muy populosa para la gente trabajadora, ¿no? La persona escapó, tenía un chaleco de la NTA, que es justamente la autoridad de transporte, y tenía una máscara antigas y un casco. Entonces, es muy fácil salir de este lugar y lograrse confundir y desaparecer, ¿no? Mauricio Cate, en línea, que tenemos una información de último momento. Dale. Estamos escuchando a la jefa de policía de Nueva York. ...cursos de nuestro Estado para combatir el repunte en la criminalidad, esta locura en nuestra ciudad, porque tenemos que volver a la normalidad. ...que fue un hombre y que no fue un acto de terrorismo. Sigamos escuchándola, a ver. Queremos un sentido de estabilidad y de normalidad, y esto es lo que el alcalde y yo vamos a seguir trabajando para hacer realidad. Quiero agradecerle al personal del sistema de tren subterráneo que logró evacuar la estación para que nadie más resultara lesionado, al departamento de bomberos, al departamento de policía, a la policía estatal, a todos los involucrados, con un propósito común, ponerle fin a la locura de estos crímenes. Ahora van a escuchar el reporte de nuestro departamento de bomberos. Les agradezco por estar al tanto en esta situación tan delicada. Le pedimos a todos que tengan cuidado, sean cautelosos y denuncien cualquier cosa que vean. Tienen una descripción del individuo, conocen los detalles, pero este es el día de responder unidos, como no yorquinos, con el propósito común de decir no más. Y eso es lo que voy a seguir haciendo como gobernadora de Nueva York, trabajando con nuestros aliados locales. Gracias. Gracias, gobernadora. Buenas tardes. Esta mañana el departamento de bomberos recibió informes de heridos a bala en la estación del tren. Bien, pudimos tratar a 16 personas rápidamente. 10 de esas personas sufrieron heridas de bala y 5 están en condición severa, pero estable en el hospital. En total tenemos 16 pacientes. 10 presentan heridas de bala y 5 están en condición crítica, pero estable. Ahora les van a dar una actualización sobre el metro. Primero que nada, queremos darles las gracias al departamento de bomberos, al departamento de policías, a todo el equipo, que ha hecho tanto para protegernos y para ayudarnos a recuperarnos inmediatamente de esta situación. Y también debo reconocer al personal del servicio de transporte subterráneo que tuvo el claro sentido de sacar el tren de inmediato de la estación para poner a la gente a buen resguardo. Fue una reacción muy inteligente. En este momento el servicio está suspendido en las estaciones afectadas. Hay limitaciones en el servicio, en estaciones aledañas. Por supuesto que es un día de perturbación en el sistema, pero la mayor parte del sistema de tren subterráneo está operando. Una nota personal. El 11 de septiembre yo estuve en la Cuarta Avenida y yo vi a los neoyorquinos regresando de esa tragedia. Vi a los neoyorquinos ayudándose mutuamente. Vi a los dueños de almacenes dándole agua a la gente. Es lo mismo que vimos hoy. Neoyorquinos en una situación de emergencia tendrían en la mano unos a otros. Así somos los neoyorquinos. Mauri, estamos escuchando a Katie Hockle, la gobernadora de Nueva York. La gobernadora, sí, sí. Ahora, bueno, más o menos se va clarificando de a poco, ¿no? Exacto. Yo, un ratito más, acá están todos los medios, como podrán ver. Todos los medios de Nueva York están en este lugar. No sé, de pronto, dos cuadras hacia allá, ¿no? Nosotros estamos en una cuadra hacia el lado sur, pero me parece que va a ser acá la conferencia de prensa. Seguramente, Derrick Adán, el alcalde, la va a encabezar porque la gobernadora tenía COVID, si mal no entiendo. No se podía trasladar. Pero, pero bueno, estamos a la espera, ¿no? Como te decía, te actualizo la información, 16 heridos en total. 16 heridos, 8 de bala y el resto por la cuestión de las bombas de humo y la confusión y lo que fue la salida del sur. Mauricio, ¿qué se sabe del atacante? ¿No? ¿Todavía sigue prófugo? ¿Qué información hay? Mirá, es como estaba vestido, yo sigo la lógica. La persona salió en este lugar, que es un barrio, como te decía, de gente trabajadora. Ahí tenemos un ruedita con el audio. Ahora, ahí estamos. Acá mismo hay una escuela. Si salió con la máscara de gas y el chaleco de la NTA, obviamente le costó nada escaparse del lugar, ¿no? Obviamente que la policía está trabajando, está el FBI también. Y como te decía, estamos todos a la espera. Si uno está recabando, está viendo distintos canales, las cadenas internacionales, incluso si estamos todos en la misma, ¿no? Bueno, vamos a estar atentos entonces a esta conferencia que podría dar ahí el alcalde. Pero bueno, el dato acá también, nada se sabe de este hombre que produjo este ataque y que, como decía la información actualizada, 16 son entonces los heridos y 10 de bala, 10 de bala. Este es el dato que arrojó la gobernadora Hochul. Y como te decía, Gaby, suena raro de que sea un ataque terrorista porque no hubiera sido en la 36 Ebro, hubiera sido en Manhattan. Claro, un lugar más identificado con la identidad de Nueva York, digamos. Exactamente. Cuando uno piensa en Nueva York, piensa en Manhattan, no piensa ni en Brooklyn, ni en Quincy, ni en el Bronx, ¿no? Así es. Bien. Bueno, el dato acá también es que había otros artefactos, ¿no? Explosivos en el lugar. Sí. Sí. Que justamente las autoridades lo desactivaron. Pero como te digo, no nos dejan pasar. ¿Sabés que cuando yo llegué, llegué casi hasta la 36? Y inmediatamente nos tiraron a todos los periodistas hacia atrás y nos quedamos como desligados de la información, ¿no? Pero bueno, como te decía, en algunos minutos más vamos a tener la conferencia de prensa que va a clarificar todo. Bien. Gracias, Mauricio. Listo. Gaby, gallego, cuérense. Adiós. Adiós. Ah. Merda. Tière. Pag. Cuérense. Escríbete. Lairosada. Qué.